Hola, soy Sandra Escamilla, coordinadora del grado de contabilidad y finanzas en modalidad semipresencial y será un placer acompañarte a lo largo de tu vida universitaria si finalmente decides estudiar en la URJC Online. El objetivo principal de esta titulación es formar profesionales de perfil contable y financiero que realizarán su carrera profesional en puestos de mando intermedio alto en sectores como el industrial, comercial, empresas de servicios, instituciones financieras, de auditoría y consultoría, tanto a nivel de grandes empresas como de pymes. Este grado te facilita salidas profesionales como gestor, analista y asesor, capacitándote para el desempeño de actividades de contabilidad, finanzas, fiscalidad y auditoría. Nuestro equipo docente lo integran profesores altamente especializados en el área, así como en el ámbito de la enseñanza a distancia. Un profesorado que aporta una continua actualización de los conocimientos en consonancia con las características del área, que obliga a estar al día de cualquier cambio normativo, dando respuestas a las necesidades que la sociedad demanda. La formación se realiza a través del aula virtual de la Universidad Rey Juan Carlos, donde contarás con todo el material formativo y con videoclases periódicas. En esta plataforma también dispondrás de un espacio de comunicación conmigo, como coordinadora del grado, así como con tu asesor técnico docente y a través de las distintas asignaturas con los profesores que imparten docencia en el grado. Con el grado en contabilidad y finanzas, obtendrás una visión general de la empresa. Lograrás las capacidades y habilidades necesarias para dar respuesta a los problemas que se presentan en la misma. La modalidad semipresencial te permitirá estudiar a tu propio ritmo y compaginar tu actividad profesional con la académica. Queremos formar profesionales competentes e implicados, con espíritu crítico y de reflexión. ¡Te esperamos!